el tema de los ascensos, que bueno, ya sabemos lo que pasó, el antecedente directo tras la experiencia del gobierno de Casillo. Bueno, ahí tenemos varios problemas. Uno es el que tú has mencionado, yo también he escuchado y he recibido muchas críticas a este proceso, pero otro, que es un problema que ya se viene arrastrando de hace tiempo, es que se privilegia los títulos, los cartones y los diplomas sobre el trabajo en la calle. Y eso es absurdo. O sea, aquel que se pasa seis meses o un año en una escuela de la policía o fuera de la policía y tiene un título y va adquiriendo un montón de estos diplomas y cartones a lo largo de la carrera, es el que va ascendiendo sin estar en el trabajo de enfrentarse a la delincuencia todos los días. Y aquellos que se enfrentan a la delincuencia no tienen tiempo para hacer esos cursos, pero además, si tú te enfrentas a la delincuencia, y eso lo sabe cualquier policía, te van a denunciar. Entonces, eso va a tu hoja de servicios. Todos los delincuentes te hacen 15, 20, 25 procesos, y muchas veces con complicidades fiscales, digámoslo. Y entonces, eso va deteniendo su carrera. Entonces, ¿quiénes son los que van ascendiendo? Los que no están en la calle, los que no pelean, los que la pasan más o menos estudiando o escondidos. Ahora, hay una manera de resolver eso en lo inmediato, hay que modificar las normas. Se aprobaba en el Congreso precisamente hace algunos meses o semanas una norma que influye y posibilita que los que tienen más títulos lleguen más rápido arriba. Eso es un error. Yo creo que hay una manera para resolver las cosas en lo inmediato, que es ascenso por méritos extraordinarios. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el coronel Max Anguamán, actualmente jefe transitorio de la DIRCOTE, porque sacaron al general que estaba ahí y el coronel Anguamán ha asumido ese cargo. Es un hombre que se ha pasado toda su carrera en la DIRCOTE peleando contra el terrorismo. Pueden ascenderlo ahorita por méritos extraordinarios, por ejemplo. Y hay otros coroneles que están en la misma situación.